Música Bien emocionado porque es mi primer video oficial en la agrupación de los 3 de Francio del Camacho que es un sueño realizado para mi, es una agrupación de las que soñé que a la gente le agrade, dar lo mejor en las cámaras que les guste a la gente está basada en hechos reales que mucha gente se va a identificar en ella como hombres que a veces lo deja la novia eso tequila para que se le baje y la escuche Música Bien contento de que andamos, bien emocionados aquí estamos grabando las escenas del próximo video de su amigo los players de Arancha del Camacho más nubecito que se llama Según Tus Labios viene la voz de mi compa Johnny Cortés es un tema muy bonito para todo el público, para todo sicabro para que nos pere anda al millón, anda a la carrera porque si es un día los días que hacemos videos es un día muy ajeteado andamos para reír lo hago de la moñanita pero bien contento pues aquí estamos desde Nople del Rancho, compa de Real Mesa en Mecha desde aquí estamos grabando el video Según Tus Labios y desde aquí echándole ganas y empezar las primeras tomas ya las cámaras están listas y echarle ganas todo el día entre justo todo el día para que todo salga muy bien Estamos muy contentos porque como pueden ver las locaciones están muy bonitas además de bonitas, he sentido también que yo creo que el concepto jamás lo habíamos hecho nosotros es un concepto nuevo, diferente, bonito, yo creo que la gente se va a cargar con un bonito sabor de boquería que lo vean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!